Si sientes que tu piel se ve apagada, con poco brillo tirante y deshidratada, no te desanimes que te traigo esta excelente mascarilla a base de zanahoria que te ayudará a devolver esa luminosidad al rostro. Hola, mi nombre es Sol y todos los viernes tenemos un nuevo video. Acá realizamos jabones, shampoos, acondicionadores y muchas cosas más. Si quieres saber cómo se realiza esta mascarilla, quédate con nosotros que comenzamos con los ingredientes. Tomamos una zanahoria mediana, limpia y seca. Le quitamos toda la cáscara y rallamos. Le agregamos 45 gramos de agua de rosas que ya sabemos que es antiarruga, calmante, antioxidante, etcétera. 50 gramos de hidrosol de té verde. El té verde contiene vitaminas C y E que ayudan a combatir el acné y las manchas. 10 gramos de glicerina vegetal que es un excelente hidratante para la piel, ayudando a revitalizar la piel seca y escamosa, aliviando el enrojecimiento o la irritación. Movemos un poco y tapamos por una hora, de manera que se desprendan de la zanahoria todos sus nutrientes y queden concentrados en el jugo. Ahora colamos, preferiblemente con un paño y solo nos quedamos con el jugo de zanahoria. De este jugo, solo vamos a necesitar 80 gramos. Le agregamos 0.5 gramos de alantoína o de pantenol, más 4 gramos de preservante. Vamos moviendo para unir los ingredientes. 10 gramos de extracto de pepino. Tanto el extracto de pepino como el hidrosol de té verde se pueden sustituir por agua destilada. 0.5 gramos de sulfito de sodio. Este ingrediente es opcional. Si no lo tienes o no quieres usarlo, lo puedes dejar fuera de la fórmula sin que esto afecte su efectividad. La función del sulfito de sodio es mantener el color de la mascarilla. En otro envase colocamos 5 gramos de glicerina y le agregamos 1 gramo de goma santana. Puede ser un poco más si quieres tu mascarilla un poco más pesada. Esto lo incorporamos al jugo de zanahoria y mezclamos muy bien. Vamos a tapar nuevamente. Esta vez lo dejamos reposar por 2 horas para que la goma santana termine su proceso de hidratación. Después de las 2 horas ya está lista para su uso. Esta mascarilla tiene un tiempo de caducidad de 3 meses aproximadamente. Para utilizarla, colócala en tu rostro por las noches y las retiras en las mañanas utilizando agua y jabón. Los altos niveles en vitamina C de la zanahoria hacen que tu piel esté saludable y con mayor luminosidad, ayudando a prevenir los signos del envejecimiento, eliminando manchas y equilibrando el tono de la piel. También es rica en vitamina A, la cual favorece la producción de colágeno en el cuerpo, lo que reduce significativamente las líneas de expresión y previene las arrugas. Es excelente para las pieles grasas o con acné por su efecto antioxidante, resultando una piel más elástica y tersa. Medimos el pH. Tiene entre 5 y 6, lo que está perfecto para nuestro rostro. Antes de irte, no te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, darle like al video y compartir con tus familiares y amigos. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!